Ta-ta-cha-ra-cha, cha-cha-ra-cha Hola, soy, soy Artem ¡Artem! ¡Rayos! ¡Ay no! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Estás bien! ¡No creo que lo esté! Hola chicos, soy yo, Lexi ¿Cómo están hoy? Me alegra mucho ¡Ey Stacy! ¿Le pasas esto por mí? Seguro Lexi Entrega especial ¿Yo contigo? Sí, claro ¿Qué pasa? ¡Qué vergonzoso! Yo, contigo, nunca ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Lista para recibir preguntas? ¿Cuál es la capital de México? ¡Es tu oportunidad! ¡Ayúdala! ¡Lexi! ¿Qué? ¡Brasil! ¡Brasil! ¡No! ¡Ahora tienes una F! ¡Siéntate! ¡Lo siento! ¡Por tu culpa! ¡Idiota! ¡Chicos! ¿Qué es esto? Oye, Artem Hola Vi lo que pasó Y puedo enseñarte a cómo ser cool ¿Y cómo? Solo soy un... Nerd Primero cambiaremos tu forma de ser ¡Vamos! ¿Y qué pasa con mi forma de ser? Primero, debes arreglar tu postura Párate derecho ¿Así? Sí Intenta así Esto se siente algo raro Regresa Ok, probemos algo más Acorta un poco tus pasos ¿Me das un ejemplo? Sí, como si estuvieras modelando, ¿sabes? Ah, sí, poniendo un pie delante del otro Algo así En tu cabeza Ok Sí ¿Así está bien? Ok, mueve tus hombros Con algo de estilo Sí Claro Ahora todo junto Lo anterior, entiendo Sí Ya lo estoy haciendo Está bien para ti Probemos algo más Imagina que tienes A en todas las materias Entiendo Ok, lo intentaré Inténtalo Lo hizo Sí Ahora debemos trabajar tu entrada Debes tener mucho estilo al entrar al salón Ponte así Tira tu mochila como si no importara Y ya Nunca antes pensé en hacer algo como eso Intentémoslo Ok, vamos Oye Stacy Sí, Lexi Dime qué opinas sobre esta Linda Hoy sí Tomemos un selfie Ok Hola, Lexi Oh, por Dios ¿Qué hiciste? Lo siento, lo siento Ah, qué horror Eres muy malo Oh Tenemos mucho trabajo que haces Ok, chicos Dibujen a algún compañero de clases Ay, no sé cómo pintar ¿Qué debo hacer? Dibuja unos ojos hermosos Ok, ojos Así Dibuja unos labios y dientes No olvides un cabello fabuloso Es una sorpresa Déjame ver qué hiciste ¡Es horrible! No puedes darle eso Tómate en el mío Oh, ese está muy bien Gracias Ok, chicos Terminaron Muéstrenme Tienes B negativo Vaya, Artem Qué bien Muchas gracias, Artem Gracias, es mi favorita Tienes A Muy hermoso Gracias No, por Dios Eso es un monstruo No, lo siento No es bueno Tienes F Oh, ya terminamos Gracias, profe ¿Dónde estamos? En el salón de trajes de la escuela Podemos encontrar de todo aquí Mira esto Me gusta esta de aquí No en mi guardia ¿Qué tal esta? Se parece a un traje de vampiro ¿Acaso me parezco a un vampiro? Quizás no Astronauta La única manera para saber si algo funciona Es probando todo aquí Show de moda Show de moda Estoy lista Wingardium Leviosa No Soy una salchicha No Yo nunca voy a crecer No, gracias Yo bailo muy bien Lo sé Organiza tus pensamientos antes de vestirte Vine para protegerla, señorita Me encanta ¿En serio? Sí Eso está bien ¿Qué opinas? Lo hiciste Te ves cool Sí ¿Cuál creen ustedes que es el mejor atuendo para la escuela? Díganlo en los comentarios Hora de la clase de gimnasia ¿Sabes por qué es importante? Porque para ser cool Debes ser fuerte Claro, debo ser fuerte Puedo ser fuerte Empieza con esto ¿Qué vamos a hacer? ¿Barrer? No ¿Hacer acrobacias? ¿Esto? No ¿Y entonces qué? Haremos ejercicios de peso con cinta Será muy genial A veces debes trabajar inteligentemente y no fuertemente Esto se ve muy pesado Pero en realidad no lo son Vamos a hacer que esto parezca una pesa No, ya lo entendí Bien, chicos ¿Qué tan fuertes son ustedes? ¿Quién irá primero? Yo, entrenador Oh, esto está muy pesado Miren esto Lo tienes, Artem Wow, ¿vieron eso? Eso está genial Increíble Arte, pero qué fuerte Buen trabajo, amigo Eres muy fuerte Eso sí que fue impresionante Y ahora tengo un desafío más para ti Lagartijas A ver, yo, es que yo podría Calma, yo me encargo Yo las cuento Muy bien, hagámoslo Ok, reto de lagartijas Sí, claro Eso Uno Wow Cinco Siete Vaya, yo debería grabarlo Se mueve tan rápido Nunca había visto a alguien hacer lagartijas así Chicos, tienen que ver esto No sé cómo lo hace Cuarenta Se mueve tan rápido Cincuenta ¿Cómo haces eso? Ya terminé Él es muy rápido y fuerte Soy fuerte Oye, Lexi ¿Qué pasa? Vamos juntos Ok Sí, está bien Veamos, vamos a cambiar algo de comida Y Quédate con esto Pero Yo quiero de eso también Pero tú me amas Está mordido No puedo comerlo Oye, tomemos una selfie No me gustan las fotos Pero es por mí Creo que me iré con Stacy No, 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 no Me voy Espera Lo siento Quédate aquí Artem Espera ¿Qué te ocurre? Yo realmente lo siento, Stacy Está bien No está bien Artem, dijiste que me amas Lo siento Ok Mi mochila Pues claro Busquémosla Amigo, estoy aquí No te veo Oh Oh Oh, por Dios Está bien, está bien Gracias Sí ¿No la ves? No ¿A dónde se fue? No lo sé Estaba en la ventana ¿Verdad? No puede estar lejos Mira Ten No es la mía ¿Qué tendrá? Oh Es mucho dinero Oh, por Dios Es increíble Y esto será lo que de verdad Era cool Ay, me caes bien Vamos a gastarlo Vamos Sí Vaya Hola Hola, Lexi Hola Eres un chico super cool Lo sé Hoy no Interesada ¿Qué? Hola, Artem Oye Adiós Artem Espera 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 Ah, espera Chicos, me gusta Suscríbanse y ayudenme Adiós Espera 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 Espera